¡No! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Escúchame! ¡Yo soy tu padre! ¡Putita! ¡Ya vas a cara, amigo! ¡Ve para acá! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué tanto daño hace el rayo, James? ¡Muchísimo, amigo! ¡Pase! ¡Tero que seis! ¡El escudo sirve! ¡El escudo sirve con el rayo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, equipo! Cuidado, cuidado. ¡Rayos, rayos, rayos, rayos! ¡Rayos, rayos, rayos, rayos! ¡Rayos, láser! ¡Inocupada! ¡Reveal! ¡Te cargó la verga, hijo de la chingada! ¡Órale, hijo de tu puta madre! ¡Por el salvador! ¡Por México! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Me chingo! ¡Me chingo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por el salvador y por México, mis huevos! ¡Por el salvador, por México, mis huevos! ¡Por el salvador, por México, mis huevos! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Ese hijo de su puta madre me focució! ¡Si me estaba cubriendo a la verga! ¡Me focució el hijo de la gran puta! ¡Qué verga es ese verga! ¡Qué verga es ese verga! ¡Qué verga es ese puto verga! ¡Qué verga es ese puto verga! ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Qué verga!